Hemos pasado momentos difíciles en estos meses anteriores, marzo, abril, mayo, ahora junio de este 2020. La tristeza nos ha abarcado, la melancolía ha vuelto a nuestros corazones y a nuestras mentes. Pero queremos recordarte que existe un Dios que te quiere ver feliz, existe un Dios que te da la oportunidad de amar y ser amado, existe un Dios que te dio la vida para sonreír cada día. Ahora, olvidemos todo lo negativo de esta cuarentena porque es hora de aprender, es hora de aprender de que hemos de nuevo abierto iglesias en nuestros hogares, hemos abierto templos en nuestra familia, hemos de nuevo devuelto a la oración con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos y todas las personas de nuestros entornos. Así que Dios nos ha tocado a nosotros ahora para decirte que todo va a estar bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!